hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal otra vez como ya verán en el título del vídeo si vamos a hacer un maquillaje sobre bueno voy a intentar un maquillaje haciendo este maquillaje y de rosé de black mink así que vamos a ver si me sale este se ve fácil porque no usa mucho como las latinas lo usamos pero vamos a ver si me sale ok primero vamos a empezar a hidratarnos el rostro como cualquier hidratante ahora vamos a echar la base pero lo que no quiero es gastar mi base por las puras porque no voy a salir pero voy a usar una base ya está acabada ya se acabó total pero vamos a echarle todo lo que se pueda sacar de esto porque tengo uno nuevo ahí si no ya lo completo esta esponja ya no lo quiero usar porque se salen las cositas cuando me maquille o sea estas cositas a papá o así bueno puedo servir para la frente pero por aquí como que se me salen las cositas y me tengo miedo que me entre el ojo pero bueno vamos a terminar de usarlo ahora vamos a usar el corrector ahora la ceja solo un poquito ahora una base como los ojitos de sombras de rosé creo que son como un rosa bajito así que vamos a ver cual puedo usar creo que sería este este de aquí antes de echarme las sombras voy a aplicar mi corrector no lo aplique puede ser este también base pero me gusta creo mejor el corrector vamos a disfrazarlo vamos a disfrazarlo porque aquí mi almohadita, mi, mi, no sé, no, me dijeron en los comentarios como se decía eso es, ay no olvidé esa cosa, la esponja ya está rota así que no sé qué retocada pero que me rasqué me rasqué y ya se me y y y y y y y y Es que lo diferente es que yo tengo doble párpado y las coreanas o la mayoría de coreanas no lo tienen Entonces como que me juega en contra esa parte que no me va a salir casi igual a la de ella Pero bueno, vamos a intentar Más o menos, pero ya va quedando creo, está muy intenso, no sé Ok chicos, me cambié de lugar aquí hace mucho sol, la verdad no sé si sea buena iluminación Pero me enchino mi ojo, vean como se ve, la diferencia es que en el sol se ve mejor creo Pero no puedo grabar bien, porque estoy así, no veo nada Y aquí también más o menos, bueno, no sé, creo que lo puedo poner así No sé, ya veré Bueno lo que falta ahora es el delineado, porque Rosé tiene un delineado así, pues delineado coreano, no latino Entonces ya saben como se hace el delineado, como para bajito, no con cola, sino abajo, hacia abajo Y vamos a intentarlo, hacerlo con este de aquí Esto vamos a agarrar así y lo voy a aplicar así Ah, me gustó como me hice el así, salió la primera, pero bueno, ahora vamos a arreglarlo Listo, ya me quedo así, más o menos Ahora vamos a enchinarnos las pestañas y echarnos una máscara de pestañas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como ven en la imagen, Rosé tiene como brillositos aquí abajo Aquí en el egg yosal, como llaman allá en Corea Este es mi egg yosal Ok, ahí tiene un brillosito, no me he echado nada ahí Así que pues voy a aplicarme un highlight Aunque también te puedes echar un esto de brillositos también Pero yo me voy a aplicar highlight, así que vamos a ver cómo queda con el highlight Chicos, como que no siento que se parece al de Rosé, así que voy a usar este de aquí Es este para los párpados de los ojos, pero también voy a usarlo como para aquí, así que siento que no se ve mucho con el highlight Así que vamos a aplicarnos esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora si, así me quedó Me voy a tomar una foto para que ustedes vean la foto de Rosé Como que no se ve bien aquí en el sol A ver, la voy a llevar así para que chequen Como que se ve muy dentro Pero aquí Así me quedo Bueno, ya vieron las fotos Ya bajó el sol, vean Se ve bien ahora Ahora sí lo pueden apreciar mejor Pero no sé cómo Perdónen ese sonido Qué tipo de peinado Como para parecerme más arrosé No, no me sale Más o menos Mi color de cabello es marrón Más o menos ahorita Así que puede aparentar Bueno amigos Eso fue todo por el video Perdonen por la huella de atrás Que está haciendo algo en la casa Y pues Espero les haya gustado mucho este video Y si es así Regálame tu like Suscríbete a este canal Para más videos Y no te olvides de seguirme En mis redes sociales Qué horror grabar así de verdad Es que justo ya voy a finalizar Y nos va a estar haciendo todo el rato ese ruido Entonces no puedo esperar Cuando llegue el sol se vaya Entonces bueno Sí La cosa que espero les haya gustado mucho este video No te olvides de seguirme Y suscribirte Y ahora sí Nos vemos en un siguiente video Bye No te olvides de seguirme No te olvides de seguirme